Contesta al celular Dile que estás conmigo Confiesale que no lo amas Que ahora yo seré tu dueño Porque él te ha perdido Dile que fue un idiota Al descuidarte no te valoró Todo ese tiempo Dile que te dejó con ganas De amor, caricias y besos Dile que ahora yo te amo tocar La luna Que solo entre mis brazos Pierden la cordura Dile que nos amamos Y el deseo se hace cada vez más fuerte Dile que tú eres mía Y no puedes vivir sin verme Dile que soy tu dueño Y debe de saberlo Porque él no supo amarte Está pagando el precio Dile que yo calmo tus ganas Y te lo hago como ninguno Que yo sí te llevo hasta donde él No pudo No pudo No pudo Pero de verdad Dice Ejecutiva Dile que fue un idiota Al descuidarte no te valoró Todo ese tiempo Dile que te dejó con ganas De amor, caricias y besos Dile que ahora yo te amo tocar La luna Que solo entre mis brazos Pierden la cordura Dile que nos amamos Y el deseo se hace cada vez más fuerte Dile que tú eres mía Y no puedes vivir sin verme Dile que soy tu dueño Y debe de saberlo Porque él no supo amarte Está pagando el precio Dile que yo calmo tus ganas Y te lo hago como ninguno Que yo sí te llevo hasta donde él no pudo No pudo